¿Cierto? Yo recuerdo Yo sugerio de los pueblos milagros Ahora, yo sé que cualquier No le puedo cobrar Al 25% Más del 25% del mundo Dejando de lado los apodos ¿Cierto? Quizás el crédito Sobresalle O sea, mi crédito es millón Yo tengo un top el 25% para tu hogar ¿Qué hago con eso? Bueno, si no puedo cobrar con el 28% No es el 24% Es solidariamente Responsable por los demás aportes Eso es lo que se hace en el gobierno En muchos sectores especiales No, ya directamente se hace La proraja Dentro de la regulación general De manera que la conducción general Del motor X No supere el 25% De la condena De la condena prevista Lo cual es un error Porque están antecorriendo Una ley de derechos Sustancial A una materia Reservada y no despegada Que es la regulación de los derechos Que las provincias tienen con relación A sus problemas Para lo cual Yo, por lo cual Tra initiatives Yo sé pero no es cobrar el precio de un cuento más de un 25% ahora descoperante es el precio si es de sobre, digamos un precio mayor quizás no se la quiera cobrar su cliente o quizás sí se la quiera cobrar su cliente lo que no se puede hacer ya, pero Rata ya al momento de regular honorarios porque el estudio se hace en año de acuerdo a la escala de la aceleridad local el honorario está el más presionado el fallo de la valoración cuando se llegue bueno, si, en la plata lo que quiero decir es que en el artículo que no se puede producir está reiterado en el artículo 730 del nuevo producción y comercial es idéntico las transacciones artículo 1641 1641 ya no se pregunta como de modo normal de creo que se va a decirlo en el artículo 308 que puede expresar y en el artículo 865 en el artículo 832 que puede recibir que es un acto milaneral por las cuales haciendo concesiones recíprocas es parte que dejan solucionan solucionan derechos dudosos sobre el interés ahora la transacción es considerada un contrato no un acto jurídico que la tenga un contrato lo tal como tal es un modo conocería un modo de estimular obligaciones de la violencia particular así que es un condilínio no es es un delito de el contrato la novedad de todo esto la novedad de todo esto es que el propio código del artículo que yo les mencionaba artículo 741 748 determina que la sola presentación hace posatural la sola presentación de esa transacción en un jugado respectivo hace posatural y que tiene fuerza posatural y ustedes me van a decir entonces no necesita una homologación si la homologación le da el carácter de ejecutabilidad de ejecutabilidad o sea el contrato que se mantiene una transacción presentada ante un un jugado adquiere la cosa jugada manera cosa de inmunidad recordemos que la cosa es un carácter relativa a los otros ahora para poder ejecutar el incumplimiento de esa transacción requiero ser la aprobación judicial porque eso es lo que le suma a ese título le da ese título de ejecutabilidad a esa transacción prejudicial artículo 1774 la suspensión de dictados de la que obviamente la responsabilidad tiene que considerar la causa penal a ese respecto de poder dictar sentencia matriz artículo 1775 extinción de la acción penal extinción de la acción penal lógico si prescribió la causa penal se encuentra rebelde imputado a la causa penal o falleció o falleció y haya sido imputado o causa penal esto extinción de la acción penal y en definitiva se puede dictar sentencia en segundo lugar es cuando hay una dilación excesiva en el proceso de esta con la impudencia que ha sido observada una dilación excesiva en el proceso penal que hace casi irrazonable o sea que hace que se dilate demasiado es que sea caso de la justicia antes de todo el pronunciamiento civil ustedes saben que el depuro penal porque lleva el doble de un informe llegar al final de la acción los procesos se van dilatando de una manera tal que a veces llegan el proceso que llevan 15 años porque para detenerse al proceso civil porque todavía están dando cuenta que van en su que van a la sesión que van a la corte etcétera 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 por lo tanto la depura excesiva del proceso penal que implique casi una negación de justicia o materia civil porque demasiado está tramitando la causa penal implica digamos que se puede crear la tercera causal es muy novedosa que es cuando el factor objetivo de el factor objetivo de imputabilidad o de causación es un factor objetivo es cuando el riesgo creado etcétera 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 el factor objetivo es digamos el factor de imputabilidad es objetivo el riesgo creado etcétera etcétera si yo tengo un factor objetivo no tengo que crear conocida porque cualquier tipo a mí no tiene la pena es un objetivo es un factor objetivo para lo cual a partir del primer año ya no hay prejudicialidad cuando hay un factor objetivo riesgo o vicio de las cosas etcétera etcétera ¿por qué? porque es un factor objetivo la pregunta que se nos hace es ¿qué pasa si después se demuestra que en materia de hecho que no es el actor de hecho o que el hecho de gestión lo típico el artículo 2780 establece 1680 la sentencia para disponer penal posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto sobre ella excepto en el caso de la sentencia la sentencia penal posterior de la sentencia civil no produce ningún efecto sobre ella excepto en el caso de la revisión la revisión procede exclusivamente a revisión de parte interesada o siguientes supuestos b en el caso previsto en el artículo 775 si son 775 si fue el jurado responsable de la decisión civil es a sueldo del juicio criminal por la existencia de la ley o por el que se funda la persona civil o por no se el sol no cual en el artículo de 1780 dice que tenemos una acción de revisión acción de revisión que ahora cuando uno da al cierto procesal acción de ley es una acción abatón va entre el mismo juez va entre el mismo juez o de el mismo del año o sea quedó más entre el mismo juez y la sentencia cifra y que luego la sentencia se repitió que no fue el autor de la acción de la y la pregunta que me hago material yo lo trago como diciendo que yo no me la lo que le pagué no es que ya no lo consumí que tiene un libro y todo como que y si y si y si son supuestos excepcionales lo que pero se puede presentar que yo condeno su infección el primer después se da la sentencia era como un factor objetivo el hecho no existió o el hecho digamos esto puede generar mucho digamos quiero pensar más pero puede generar mucho juicio generar factores objetivos cobre y después espera una acción si puede puede pasar pero serían tantos los casos en los que el juez civil condene a la persona civilmente no haga lugar a la acción de daños y para juicio cuando el daño las cosas en el penal el hecho de que el incendio no existió en vivo o sea puede ser pero digo no sé si puede ser tal no no pero a mí me gusta pensar lo más lo que a veces porque digo a veces vemos tanto obviamente que el indicado está correcto yo no sé sin mirar detallado en estos términos lo que quiero decir es que a mí me ha pasado en la nueva en el lugar que se le ha pegado el cheque correctamente en la parte cuando le digo no lo voy a decir ya no lo subía el cheque ¿qué tiene que ver? no al cheque ya subía o sea ya no tengo como lo que quiero decir a ver una cosa que uno puede hacer o participó en un hecho se inicia con su cantidad que el autor del hecho no era él que el autor del hecho era una persona que él estaba en lugar de hecho pero que en el asunto no se le ha autor del hecho creo que es importante si no no yo estoy entendiendo pero también me parece que no sé si podría llegar a ser tanto los casos no los casos porque el juez civil prácticamente con otra prueba llegue a una conclusión tan distinta de la que se puede llegar si los casos los casos no van a ser no van a ser tan distinta yo puedo lo que quiero decir se exagera de pasar la lutega porque si yo voy a estar en un superfluo y le doy la cara a probar la actividad de dictos o sea hago un copo de dictos tengo miedo a los abogados absolutamente arteros y magníficamente eficientes también porque a veces son muy eficientes en esta cuenta entonces digamos me genera como no sé yo estoy acostumbrado veamos la solicitud penal entregamos la prueba de penal digamos quizás me falta cambiar la cabeza y adaptar el estímulo paradigma pero a mí me gusta toda la prueba que está en el penal yo miro el croquis los testigos penales el phone front lo dice el testigo penal cuando dice que se decidió ¿cómo? también puedo poder pedir el croquis digo también hay una amplitud probatoria que hasta el momento no tenía sí pero no sé a mí me gusta porque yo a veces he encontrado vaya que es mi personal como velar con unos agentes policiales pero he encontrado algunas declaraciones contra la historia al mismo que tenemos que esperar que se decidimos digo que es raro que es una determinancia lo cual tiene que ver también con el derecho y otra cosa digamos con este tema no sé quizás soy demasiado ortodoxo obviamente me parece que los que me hacen cambiar la cabeza también y empezar a pensar el proceso desde otro punto de vista y también coincido con usted doctora de que no van a ser tantos casos pero en un caso puede llegar y ahí vamos a ver cómo lo vamos a resolver bueno caducidad de los derechos hay un reto especial de caducidad de los derechos que está previsto en el artículo 2566 no lo voy a detener no es lo mismo prescripción que de la caducidad prescripción de la acción caducidad de los propios derechos la caducidad no se interrumpe ni se suspende a diferencia de lo que sucede por la prescripción artículo 2577 tampoco se el proclaso de interrupción y suspensión de la prescripción no interrumpe la causada interrupción de insupensión y de los casos de prescripción interrumpe la prescripción de los derechos los actos que unida la prescripción no optan a la prescripción de la acción artículo 2570 el juez debe declarar de oficio la prescripción del derecho artículo 2572 a diferencia de lo que sucede con la prescripción pero jueces no podemos a los artículos de 364 del código de Belén 2552 no necesitan de oficio la prescripción de la acción o decir ya se regula el monopilético la prescripción de la causada de los derechos con relación a la propia prescripción y para terminar de saber como infinitamente la paciencia es la vigencia del código ¿qué va a ser el código de Belén? bueno el artículo 7 te lo voy a leer es muy parecido al artículo al artículo en español exactamente al artículo 3 a partir de su extravigencia las leyes que se apuntan a las consecuencias de la ley a partir de su extravigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las mutaciones y situaciones políticas existentes también la ley no tiene espectro relativa sino a no de los clubes excepto de imposición de un contrato las nuevas leyes subjetoras no son aplicables a los contratos en negocios de ejecución por excepción de las normas más favorables al consumidor en la nación de negocios lo cual ya estamos diciendo lo siguiente última parte sí se identifica el código dice las nuevas leyes subjetoras no son aplicables a los contratos de impulsos de ejecución lo cual nos está diciendo que las nuevas normas imperativas en materia de contrato se aplican a los contratos de ejecución cualquiera haya sido el momento en que ese contrato fue suscripto solo se aplican a los contratos pero las normas normas que tienen que ver por ejemplo con la novedad van a ser aplicables de acuerdo a que el nuevo código o en que el contrato sea suscripto con cierta antirreta en segundo lugar es que a veces quedan que las leyes subjetoras en materia del derecho del consumidor si se aplica ya no las solas imperativas aún las subjetoras se aplican a los contratos en impulsos de ejecución por lo tanto los contratos en impulsos de ejecución no se le aplican a las nuevas leyes subjetoras de equipo pero si se le van a aplicar las nuevas leyes imperativas por ejemplo la mora que establece el código para un contrato en impulsos de ejecución y en los contratos en los cuales están vinculados a la opción de consumo se le aplican también las nuevas leyes subjetoras que establece este nuevo código a esos contratos asignados con ante esto tiene que ver con el artículo 7 del nuevo código y la pregunta que se hace es divorcio como el adquisito divorcio culpable por por consenso consenso ante la Cámara o si me agraba el nuevo código que ordenamiento legal de bueno la Cámara la Cámara en un fallito que le traje un fallo que le traje acá que la ley es una chica que lamentablemente no se debe ver porque además no tengo la lámpara de ley sostiene que al principio los jueces tiene no solo la propiedad sino también el deber de discutir los conflictos y de dignirlo según el derecho a aplicar calificando autoramente la realidad práctica que se submeta a las normas jurídicas con presidencia a las argumentaciones de las patas o sea hay una luna de acuerdo al Corte Nacional en este fallo del 2 de marzo de 2012 que también se dice que es una obligación de la Cámara y se dice que es una actividad por lo tanto a partir del 1 de agosto la aplicación de este código aplicando el 1 de agosto y la pregunta es doctor ¿qué me puede decir? bueno la sentencia de divorcio ya fue dictada por el nuevo régimen ¿cómo me va a realizar una sentencia anterior del nuevo corrupto? la respuesta es ¿qué características la respuesta de los que más le digo mucho ¿qué características tiene la sentencia de divorcio constitutiva? yo me divorcio a partir de ahí que sale la sentencia lo que me da el costo de familia es el estado de la sentencia firme por lo tanto cuando tengo una sentencia que está imputada no tengo el título de divorcio ergo como una sentencia constitutiva y tengo la nueva ley voy a tener la nueva ley a ese proceso en trato lo que no puedo aplicar es una obligación extinguida con la integridad pero a una obligación en la cual está en ejecución del trámite le voy a tener que aplicar el nombre voy a tener que aplicar el nombre como les decía la cámara es el teléfono y verán tengo que ayudar a muchos que no tienen más acá lo tengo lo que pasa es que lo saqué en el formato de la corte ya en el interés la cámara de entre luego sacó el 15 de 4 de 2015 un plenario que se da por los 184 después si querés el paso y si lo colarás no lo he detenido no lo he detenido no lo he detenido que se da de acuerdo del régimen del Código de Vélez apelando a la noción del consumo público es decir todo el proceso que fue sentenciado por el Código de Vélez en la alzada a partir del 1 de junio igual lo voy a revisar con el propio Código de Vélez dado que la aplicación de la ley quedó ampliosada quedó delimitada por la sentencia de primera instancia por lo tanto a mí no importa que van a discutir y apelan a la propia adición del consumo no obstante lo cual vamos a la policía una vez que está la sentencia de grado en la causa bajo el régimen del Código de Vélez se produce una conciliación jurídica de la causa con un consumo público que lleva aparejada la consecuencia de que las sucesivas instancias policiales habrán de realizarse la sentencia de grado en luz del mismo abenón delgado bajo mucho amparo ella se libró ello así con excepción de aquellos supuestos que se pudieran presentar con muchos impulsos de ejecución que puede que no se agotaran con el estado de la sentencia sino que comenzaran a insistir a partir de los y a su vez ante presentación de pruebas el próximo 1 de agosto exhortan a los jueces de primera instancia a que las partes recolzcan sus pretensiones de acuerdo a los jueces civiles de primera instancia exhortan a los jueces civiles de primera instancia para que las partes recolzcan sus pretensiones al nuevo código civil ni leal a los jueces perezosa ahí ya en el parque de cabuches sacó una columna de opinión del 22.04.2015 en la ley casi tratando de ignorantes al mendigo lo que pese que es la manita de la cámara y le dice no dice esto es fallo que lo encontré por otro lado en el gran de la industria que se lo resumbró pero dice que lo jueces tiene que aplicar el dominio que tiene que aplicar no sea el fallo pero es el bien controlado que consolar la aplicación después de la duración se depende de su cuenta de la distancia y pone dos ejemplos que me interesa que me interesa recordar el primer ejemplo es este único nunca es super funcional la insuatrizia se le aplica a la ley al momento de los hechos ¿cuál es la responsabilidad? cuando sucede el hecho de la privacidad ¿está claro? nosotros lo vemos cuando llega a la forma de transa ahora con relación a los ingresos de servicios del juicio como es una obligación que tiene que ver que voy a aplicar el nuevo código como dice que no ha quedado mucho dice lo que voy a aplicar son los hechos para que determinado la responsabilidad ahora nos interesa voy a aplicar la sentencia en el nuevo código lo voy a aplicar en el nuevo código pero lo voy a aplicar en el nuevo código si la Cámara remisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito aplica la ley vigente al número de ese accidente en agosto de 2015 la registrará conforme el artículo 213 del código no porque así resolvió el juez en primera instancia posicionándole lo que regresa sino porque la ley que corresponde a aplicar es la vigente al momento que la reacción pública nació o sea la violencia en cambio si la operación versada sobre consecuencias no adotaba de esas relaciones o lo que atañe a la extinción de esa relación por ejemplo una ley que regula la tasa interior interés posterior al estado de la sentencia de primera instancia debe aplicar esa ley a los periodos no consumidos y trata el ejemplo de la divorciación mientras no haya sentenciado en el primer divorcio lo que implica contrariamente que sostiene ese acuerdo que después del 12 del 18 del 15 el tribunal de la operación no puede ni debe revisar esta decisión de la sentencia porque está existiendo una relación y la ley que en este momento de la extinción es la ley de la sentencia porque la sentencia es un tipo de es decir que ahí la recompensa de la operación que está aplicando en su disposición la noción de que el público no se impula a la existencia de una sentencia que no se encuentra en el título en la zona de los fallos penarios de los preleros y por lo tanto las causas que se encuentren en la relación en la instancia deben ser resueltas interpretando rectamente el artículo 7 del código civil comercial entonces tenemos en principio las leyes no son recreativas que cuando se va a una determinada relación se va a regar por esa relación que aun cuando esa relación nació en el pasado pero esos efectos están en curso de ejecución se les va a regar el nuevo código que en materia contractual no se lo van a aplicar las leyes subretóricas pero si las leyes superativas que establecen un nuevo código en materia contractual contratos que no han sido designados anteriormente bajo el régimen anterior porque las elecciones están infinitas que en materia de consumo los contratos que tienen en materia de consumo se van a aplicar también los efectos que se establecen en materia de consumo en el proceso de consumo que tenemos acá como también las leyes subretóricas y hay que resolver caso por caso al momento de revisar con la sentencia si se lo aplican en un nuevo código para las relaciones de camino o en una situación tan clara como es un accidente de tránsito aquellas relaciones no consumidas como por el ejemplo que les han dejado no tenemos una respuesta definitiva a esto la respuesta es preguntas que uno hace los textos y los alimentos que viene cobrando el conyo inocente en una sentencia la autoridad va a ser juzgado y lo que vamos a negar a partir de los alimentos que vaya a cobrar ese conyo inocente a partir del que viene la voz del inocente la respuesta que van a decir es si el conyo dice señores yo tengo una autoridad en la sentencia pasada en la red posacurada que por el título de 7 de la Constitución Nacional integra mi patrón el abogado a la otra es un premio mire señora es cierto pero hoy ese alimento que le tengo que pagar hoy no que le pague porque le tengo que pagar hoy no tiene causa legal porque hoy no se prevé el alimento al conyo que no se prevé una compensación económica y los conyo tienen una compensación preguntas no respuestas quiero decir si nos viene un cambio de escenario tenemos que dar respuestas creativas justas lentes y pensadas y pensadas y esto ya así para terminar quiero decir una tarde del código no es determinada de lo final de este código no somos nosotros desde el anterior al final de este código son investigantes y que tenemos que pensar este código no miramos nosotros hacia adentro como abogado o como abogado en el derecho sino mirando después a una sociedad que espera respuestas amplias prontas adecuadas y relacionadas desde todos bueno muchas gracias por favor aplausos 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 aplausos